Santo San Miguel de Piura Secretario de mis penas Cuando volveré a pasearme Por tus candentes arenas No pierdo las esperanzas De regresar algún día Para acabar con las penas Que destroza el alma mía San Miguel, San Miguel San Miguel al amanecer San Miguel, San Miguel San Miguel al anochecer Que viva, que viva mi San Miguel Todita las noches rezo por él Que viva, que viva mi San Miguel Todita las noches rezo por él San Miguel, San Miguel San Miguel al amanecer San Miguel, San Miguel San Miguel al anochecer Que viva, que viva mi San Miguel Todita las noches rezo por él Que viva, que viva mi San Miguel, todita la noche rezo por él De la vaca quiero leche, de la leche quiero queso Y de ese papacito rico solamente quiero un beso En Trujillo venden causa, empeora los chicharrones Y en la ciudad de los reyes, mazamorra y picarones San Miguel, San Miguel, San Miguel al amanecer San Miguel, San Miguel, San Miguel al anochecer Que viva, que viva mi San Miguel, todita la noche rezo por él Que viva, que viva mi San Miguel, todita la noche rezo por él San Miguel, San Miguel, San Miguel al amanecer San Miguel, San Miguel, San Miguel al anochecer ¡Que viva, que viva mi San Miguel! Todita la noche rezó por él. ¡Que viva, que viva mi San Miguel! Todita la noche rezó por él. ¡Que viva, que viva mi San Miguel! Todita la noche rezó por él. ¡Que viva, que viva mi San Miguel! Todita la noche rezó por él. ¡Que viva, que viva mi San Miguel! Todita la noche rezó por él. ¡Que viva, que viva mi San Miguel! Todita la noche rezó por él. Y cuando te vuelva a encontrar, que sea junio y talúe, me acurrucaré a tu espalda, bajo tu poncho de lino, y en las cintas del sombrero quiero ver los amantes que recojan para ti. Cuando la grupa me lleve de ese cruzuejeño dorado, de tu caballo de paso, aquel de paso peruano. José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí cuando te vuelvo a encontrar? Que sea junio y talúe, me acurrucaré a tu espalda, bajo tu poncho de lino, y en las cintas del sombrero quiero ver los amantes que recojan para ti. Cuando la grupa me lleve de ese cruzueño dorado, de tu caballo de paso, aquel de paso peruano. Está mi corazón, llorando su pasión, Su pena y la antigua condena Escrita por los dos Afuera creo ver Tu sombra renacer Serena bajo del mismo sol Que un día se llevó tu voz Tu voz, tu voz, tu voz Tu voz existe Tu voz, tu dulce voz Tu voz persiste Ha vida en el jardín de lo soñado Inútil es decir que te he olvidado porque